Ante el desempleo de algunos miembros de familias nicaragüenses, se ha abierto una oportunidad de generar ingresos a través del reciclaje. El reciclaje ha venido a ayudar a ser una alternativa económica para muchas familias que no tienen un empleo y que han venido a emprender y que les está yendo bien. Porque un emprendedor que anda pepinando en la calle puede ganarse hasta 400 cordobas al día según los materiales que acopia en la calle. Marín indicó que en el país se produce bastante materiales que se pueden reciclar como los plásticos. En nuestro país se produce bastante, muchos desechos que a gran parte son materiales que se pueden reciclar. Y uno de ellos son las botellas plásticas, los galones que nosotros compramos productos con esos envases que en la cual se pueden reciclar. Muchos de ellos, hay un gran porcentaje de que no llegan hasta las empresas de reciclaje. Están en las calles contaminando nuestro medio ambiente. Y también en su mayoría esas botellas plásticas están en las diferentes playas, en diferentes ríos contaminando todo, digamos, las playas. Y entonces yo creo que tenemos que pensar ante esta situación de que si nosotros compramos un producto, ¿verdad? Y es un material que se puede reciclar, reciclemos ese material para así no contaminar nuestro medio ambiente. Una botella plástica son 450 años para que se pueda degradar. Y lógicamente dilata, cuando usted compra un producto dilata en sus manos, 5 minutos. No tenemos una cifra específica, pero te puedo decir que sí es bastante, bastante consumismo, bastante agua purificada. Deberíamos de tener un envase que podamos reutilizar, rellenar. Pero la verdad es que siempre andamos buscando lo más fácil. Lo más fácil y lógicamente no nos damos cuenta que es fácil, pero al mismo tiempo aquí estamos afectando nuestro medio ambiente. Y también que no nos gusta practicar el reciclaje, porque siempre estamos viendo que el reciclaje tenemos que recibir algo a cambio económico, pero a un precio alto. Y lógicamente el reciclaje vino a ayudar, es una alternativa para cuidar nuestro medio ambiente. Noticias 12, Darlen Tellez